Tenemos este caso que suele confundirse en muchas ocasiones con lesiones que pueden tener un aspecto mucho más peligroso. Las lesiones berrucosas no son lesiones que tienen un comportamiento tan benigno, pero siempre nos llaman la atención y es importante hacer el diagnóstico. Es difícil separar una lesión de este tipo con infecciones como el virus del papiloma humano, pero no solamente tenemos que pensar en que toda la lesión que tiene esta forma de racimo en coliflor elevada con una base delgada, tiene que ser un papiloma, pero también puede estar asociado a un cáncer que es bastante agresivo y es el carcinoma berrucoide. En este caso estamos viendo una verruga vulgar. Es una proliferación de tejido interdigitado sobre lo que sería el epitelio, que puede estar asociado a factores irritativos o incluso factores infecciosos. Siempre es recomendable hacer la biopsia, establecer claramente cuál es el patrón que está generando este tipo de lesiones para salir de la duda. Esperamos no encontrar displasia, esperamos no encontrar una ruptura en la membrana basal y se trata de una lesión, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Bueno, un abordaje y seguimiento van a ser claves para la terapia. Hay una regla en patología y establece que si algo no se ve bien es porque probablemente no sea bueno. Las lesiones verrugosas tienen esa etiqueta de no se ven muy bien y casi siempre se piensa mal al respecto. Lo importante aquí no es quedarnos con la duda y es llevar hasta el estudio histopatológico este tipo de lesiones.